En inmediaciones del sector de Pozo 7, en el barrio Villaplata, una mujer identificada como Unidia Aurora Ojeda Gómez, de aproximadamente 25 años de edad, resultó herida después de ser atacada por personas desconocidas con arma de fuego. Este hecho ocurrió finalizando la tarde de este martes, dejando a la víctima gravemente afectada. Debido a la gravedad de sus heridas, la víctima fue rápidamente trasladada a la unidad clínica La Magdalena, donde fue atendida por personal médico especializado. Hasta el momento no se han pronunciado detalles sobre el estado de salud de la mujer. En el hecho también resultó herido un hombre cuya identidad es desconocida y él fue trasladado a los hospitales regionales del Magdalena Medio. Las autoridades locales arribaron al lugar del incidente, esto para dar inicio a las investigaciones correspondientes y esclarecer los motivos detrás de este ataque. La comunidad de Villaplata se mantiene alerta y preocupada por la inseguridad de la zona, exigiendo a las autoridades una pronta respuesta y acciones concretas para garantizar la tranquilidad de sus habitantes.